Corre Burrito Corre Burrito Corre Burrito Corre Burrito Burrito fiel Quiero yo ser Para seguirte Donde tú estés Y en el jardín Quiero jugar Y en sus traderas Por siempre pastan Corre Burrito Corre Burrito Corre Burrito Corre Corre, corre Corre Burrito Corre Burrito Corre Burrito Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Burrito Corre Gracias por ver el video